Estar bien. Nosotras las mujeres mudamos cabello cada dos años, tema de alimentación, entonces hay muchos agentes internos y también externos, pero digamos, un posparto hace que se nos caiga mucho más el cabello, igualmente va saliendo. Los cabellos delgaditos, que me decías que voy a alisar o no voy a alisar, cuando una persona me dice, me quiero alisar, lo primero que le digo es, le gusta como se ve planchada, si le gusta como se ve planchada podemos alisar, de resto no, porque una alisada hace perder el volumen. Entonces, si yo tengo poquito cabello y voy y me lo aliso y voy a quedar así como muy poquito pelo, muy pegadita, eso nos la va a hacer sentir bien. Uno puede hacer alisados parciales, ¿qué es un alisado parcial? Solamente me hago esta parte de acá, que es lo que llamamos una diadema, o hacemos una raíz, que es lo que está solo pegado del cráneo, y acá me va a generar el movimiento natural. Uno puede jugar con esas cosas. Es, primero, hacer el ensayo, me plancho y me gusta como me ve, pero si me dice una persona, me aterra como veo planchada, entonces uno puede ya acudir a otras terapias, como de quitar el frizz, nunca se va a combinar algo que es que me voy a alisar y se me va a dejar de caer el cabello, jamás. Lore, y digamos si por ejemplo la esposa de César decidió y quiere hacer sexualizado, ¿cuántas veces al año o eso, cuántas veces se podía hacer o una vez o dos veces y cuál sería lo normal? Porque yo creo que ya hay muchas personas y muchas mujeres que de pronto o exageran porque siempre quieren ver el cabello liso y no deja de ser un químico, de todas formas. Entonces, ¿qué es lo correcto en este caso? Mira, lo primero que todo es saber con qué me está analizando y qué componente químico tiene. Porque hay productos sin formol, hay productos con formol y hay productos que tienen unas cisteínas, que son digamos los actos para utilizar en personas que tienen algún tipo de alopecio, de caída de cabello severa o en estado de embarazo. Entonces, cada cuánto es muy distinto, ejemplo, yo soy crespa, si yo me dejo el sin hacérmelo por cuatro meses, ¿qué pasa? Esto aquí me van a salir mis verdaderas raíces, como es mi pelo crespo, ya no me sale tan crespo como era, pero igualmente sí me sale su forma donde se me va a ver esto acá como efecto casco, entonces uno no se va a ver bonito y acá está, por eso se llaman analizados progresivos, entre que más me lo vaya aplicando, más liso me va quedando. Entonces, digamos, hablo por mí, que soy de raíz crespa, entonces es un analizado que se hace cada tres, cuatro meses. En tres, cuatro meses yo voy a tener tres, cuatro centímetros de mi cabello natural. Una persona que es lisa, que sufre de esponjado, que sufre de frizz, entonces mientras tiene ese esponjado y ese frizz, pueden pasar cinco y seis meses donde ya va a notar ya ese volumen es acá, porque tiene su raíz lisa. Ese tipo de personas se lo hacen dos veces al año. Primero saber cuál es la necesidad mía, una persona que viaje mucho va a hacer que el alisado no le dure, una persona que vaya al gimnasio el alisado no le dura, ¿por qué? La que viaja el cambio de agua, la alcalinidad, también yo siento el agua de acá de Medellín, el agua que hay en Barranquilla o que hay en Cartagena, entonces eso también influye que el alisado se me caiga más ligero. El sudor es un pH ácido, entonces ¿qué va a hacer? Va a hacer que se me encrespe más fácil el cabello acá, entonces no me dura tanto. El tema de que, ay, si me lavo el pelo todos los días se me cae el alisado. No, es un polímero que está en el cabello que lo que yo necesito es termoactivarlo. ¿Qué es lo malo del alisado? Cuando tienen componentes químicos muy altos, cuando tienen, digamos, más de 1.3 de formaldehído, hace que, como es un químico más fuerte, entonces se me va a caer mucho más el cabello. Hasta .3 es lo que le da permiso la Anvisa en Brasil, el INVIMA en Colombia y la FDA en Estados Unidos. Pero hay productos que pueden tener hasta un 15% de formol. Eso sí es dañino. Estar bien.